Uno de los asesinos más famosos de internet. Jeff the Killer. Una muchacha sobreviviente de un ataque lo describe así, ojos oscuros y siniestros bordeados de negro y una sonrisa psicótica ancha y horrenda. Dice que se despertó en la noche por una pesadilla. Notó que su ventana estaba abierta y tuvo una sensación de ser observada. Al girar hacia las cortinas su corazón casi se detuvo. Lo vio y este le dijo, ve a dormir. No pudo evitar gritar. Esto hizo que él atacara con un cuchillo. Logró esquivarlo justo cuando su padre llegó en su auxilio. El ruido de patrullas que llegaron alertadas por los vecinos permitió que Jeff lograra escapar rompiendo una ventana posterior de la casa y alejarse fundiéndose en la oscuridad. Para entender las motivaciones de sus actos tendremos que retroceder un poco más en su pasada. Margaret era su madre y Peter su padre. Tenía un hermano, Liu. Acababan de mudarse a un nuevo vecindario por el trabajo de su padre. El primer día en la nueva escuela él y su hermano fueron acosados por tres chicos. Primero agredieron a Liu. Jeff quiso ayudarlo pero lo amenazaron con una navaja. De pronto sintió un poder oscuro que brotaba de su interior. Él solo dejó severamente lastimado a los tres chicos. Muñecas rotas, brazos apuñalados y cuellos apretujados. Jeff y Liu huyeron del lugar. Al día siguiente la policía llegó a su casa. Cuando Jeff estaba por confesar su culpa, Liu apareció con un cuchillo en la mano y se inculpó de la agresión. Nada pudo hacer para convencerlos de lo contrario. Días después, para tratar de en algo olvidar la situación, aceptaron ir al cumpleaños del hijo de unos vecinos. Jeff se dejó llevar y disfrutaba jugando con los otros niños, cuando de pronto aparecieron Randy, Troy y Kate, los chicos de la agresión de hace unos días. La paliza que le dieron a Jeff fue brutal. Puños, patadas, heridas de navaja y hasta una botella de vodka rota en la cabeza. Parecía su fin. En ese momento algo sucede dentro de Jeff. Todo pensamiento piadoso ha muerto. Toda represión racional ha desaparecido. Excepto el deseo de la muerte. La capacidad de engendrar dolor por el placer, de saborear el sufrimiento ajeno. Incluso experimenta un vigor, una energía poderosa que alimenta sus músculos, que frunce su entrecejo y oprime su cerebro al máximo de adrenalina. Parecía que iba a acabar con los tres chicos, pero en el calor de la pelea termina rociado con lejía y con el alcohol del vodka de la botella que le habían roto en la cabeza. Fue entonces que con un encendedor, uno de los agresores le prendió fuego. Lo último que podía recordar era a sus padres tratando de apagarlo. Debido a lo que había sucedido en el cumpleaños, la policía decidió liberar a Liu. Jeff pasó semanas en el hospital. Cuando llegó el día de retirar las vendas de su rostro, toda la familia estaba ahí. Cuando vieron su rostro, la madre no pudo evitar dar gritos de horror. Liu y su padre fueron más cautos, pero no pudieron disimular su expresión. Jeff salió corriendo hacia el baño y se miró en el espejo. Comprendió la angustia de su madre y el temor de su padre y su hermano. Su rostro era horrible, sus labios estaban quemados, semejantes a una sombra profunda de color rojo. La piel que se extiende sobre su faz es blanca como la nieve y su pelo chamuscado ofrece a la vista el negro marchito que reemplazó a su cabellera castaña. Jeff no está tan mal, suspiró Liu. No es tan malo, murmuró Jeff. Es perfecto. Su familia quedó completamente sorprendida. Jeff comenzó a reír incontrolablemente. Sus padres notaron que sus manos temblaban. Había perdido la razón. Aunque los médicos no quisieron ser definitivos con eso, lo dieron de alta y les dijeron que si en unas semanas continuaba con ese comportamiento, le harían una evaluación. Más tarde, a mitad de la noche, la madre de Jeff se despertó por causa de un sonido proveniente del cuarto del baño. Abrió la puerta y lo que vio fue horrendo. Jeff había tomado un cuchillo y se había tallado una sonrisa de oreja a oreja. Surcando sus mejillas exageradamente. La madre de Jeff notó sus ojos, rodeados de negro. Ni siquiera pestañeaba. Se había quemado los párpados para que no se cerraran. Retrocedió lentamente, corrió a la habitación y sacudió a su esposo. No hubo tiempo de reaccionar. Jeff los asesinó con un cuchillo. Luego fue por Liu. Lo tomó del cuello y lentamente lo asfixió mientras le decía, Ve a dormir. De este creepypasta nacieron otras sagas como la de Nina y Jane the Killer, pero esas son otras historias que merecen su propio video. Gracias por llegar hasta aquí. Espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos para llegar a más seguidores. No olviden que pueden encontrar más contenido en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram y Tik Tok. Hasta la próxima.